La historia de la Moneda La emancipación argentina Una porteña como la negra o parda Según los documentos Remedios del Valle Y otra nacida en Bolivia como Juana Azurduy Que era más conocida para la historia O para la cultura general Mucho más que Remedios del Valle Que sorprenden, ¿no? Acompañando a Güemes y a Belgrano respectivamente Y dos mujeres que dieron su vida, su sangre Sobre todo Juana Azurduy junto con su marido Manuel Padilla Lideraron las revoluciones en el Alto Perú En hoy Bolivia Sangrientas, reprimidas sangrientamente Juana Azurduy fue una líder Que reclutaba gente Que ante su arenga Y por ser una mujer muchos hombres se sumaban Como una mujer iba a luchar y nosotros no Por ejemplo, María Remedios del Valle Acompañando a su marido y a uno de sus hijos Partió de Buenos Aires en 1810 En el primer expedición al Alto Perú Y hasta 1814 y 15 seguía peleando Las tropas que comandaban Juana y Manuel Padilla Eran pueblos originarios del Alto Perú en su mayoría Pero creo que socialmente El hecho de rescatar nuevamente A los héroes y a las heroínas de nuestra nación Y ponerlos en el billete Nos da, creo que, un valor extra Más allá de que los pobres animalitos En vías de extinción también Se lo merecen y podrían acompañar Quizás en alguna situación Pero creo que el regreso de los próceres Tenemos que celebrarlo ¡Gracias!